Para presentar un balance de la economía nacional, la Junta Directiva del Banco de la República se reunió hoy en Cali. La Junta Directiva Nacional del Ente Financiero participó en pleno en la reunión semestral de los gremios económicos del Valle del Cauca. De acuerdo con su codirector, Carlos Gustavo Cano, el repunte en los precios del dólar ha significado un mejoramiento de las condiciones para muchos de los empresarios del sector agroindustrial Vallecaucano. Yo estoy muy bien impresionado y satisfecho con la diversificación que ha tenido el Valle del Cauca en la teoría agropecuaria y este es un ejemplo para otras regiones del país. La gran apuesta que tiene que tener Colombia, no solamente para el mercado nacional, sino sobre todo para los nuevos mercados internacionales, es la agroindustrialización o la reagroindustrialización. No necesariamente apostándole a los mismos productos, sino a nuevas oportunidades. Carlos Gustavo Cano recalcó que Colombia debe incrementar sustancialmente la optimización del uso de sus tierras en materia agrícola, que actualmente asciende a solo el 6% de su potencial. La diferencia ahí está materializada en tierras ociosas o en tierras en ganadería extensiva, ineficientes. Esa distancia hay que cerrarla y en buena parte del país, no es el caso del Valle del Cauca, donde existe este mayor conflicto, en buena parte se debe a la ausencia de tributación, de tributación predial. Y eso hace que almacenar tierra para usos no productivos sea un buen negocio, como es invertir en oro. Ernesto Piedraíta, porque Noticinco es el noticiero de más alta credibilidad en la región.